Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas los posibles fichajes para el año 2020 y el inquietante detalle de Arturo Vidal, que no ha gustado nada en Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona en esta segunda parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos a hablar chicos, en primer lugar, sobre Jean-Claude Tobibó y es que hay tres clubes que podrían haber tomado la delantera en la guerra que tienen por el francés. Casi un año después de su llegada, el zaguero sigue prácticamente en el mismo sitio que cuando llegó y apenas ha avanzado en su carrera por triunfar en el Barcelona. Ernesto Valverde casi no ha contado con él y por eso parece que en el club habrían decidido, ya que lo mejor para él es salir cedido en este mercado de fichajes de invierno. Se había hablado sobre la posibilidad de que se marchara traspasado con opción de compra, pero parece que esa idea se habría descartado del todo. Desde hace semanas se está hablando mucho de los clubes que han preguntado por el francés y la lista es muy larga. La guerra por hacerse con su fichaje, aunque sea en forma de préstamo, es una realidad, aunque parece que hay tres equipos que han tomado la delantera. En la gacheta de los Sport aseguran que el Milan ya habría llegado a un acuerdo con el defensor. En Calcio Mercato, por otro lado, apuntan a que el Mónaco es quien más fuerte puja por él. Además, Mundo Deportivo señala al Everton como el otro gran candidato por el fichaje. Por lo tanto, parece que Milan, Mónaco, Everton estarían mejor colocados que Benfica, Bayer Leverkusen y Southampton, que también beben los vientos por Todibó. La competencia por el jovencísimo francés es feroz y en unas semanas se conocerá el nombre del ganador. Si el futbolista sale cedido, como parece que hará, la última palabra la tendrá el central. También habrá que ver de cuánto tiempo es la cesión que negociará el Barcelona. Con casi 20 años los cumplirá el 30 de diciembre. Una opción razonable para todos sería que se fuera para al menos la próxima temporada y media. En solo seis meses no va a tener tiempo de progresar demasiado, teniendo en cuenta que se va a ir a otra liga con un fútbol diferente. Hay que pensar en el periodo de adaptación y por eso lo más indicado podría ser que se fuese para lo que queda de curso y otro más. Además, desde diversos medios se ha indicado que el Barça podría lanzarse a por el fichaje de un central en este próximo mercado de verano. Gerard Piqué no tiene un recambio de garantías que satisfaga Valverde y a su edad habría que pensar en buscarle un sustituto de renombre. Por tanto, chicos, así está el tema Todibó. Ya lleva muchos días hablándose de esto y aún no se ha encontrado una salida para el francés. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro francés del Barcelona, en este caso de Dembélé. Y es que el Barcelona tiene que trabajar la salida del francés. El FC Barcelona tiene que comenzar a valorar la salida de Ousmane Dembélé ya que es un futbolista que no está aportando lo que se esperaba de él cuando accedieron a pagar 125 millones de euros al Borussia Dortmund por sus servicios. El francés es más protagonista por las veces que cae lesionado y por las polémicas sobre su vida extradeportiva que por sus logros dentro del terreno de juego, por lo que el equipo culé debería plantearse su salida y más viendo los canteranos que vienen apretando al galo. El equipo azulgrana cuenta en su plantilla con jugadores como Ansu Fati o Carles Pérez quienes están rindiendo a un nivel más que bueno cuando Ernesto Valverde les da oportunidades sobre Césped y la presencia de Dembélé en la primera plantilla solo hará que estos dos jugadores se estanquen ya que el francés es muy joven todavía y si apuestan por él producirá un tapón que no gustará a los dos prometedores canteranos por lo que la mejor opción es tratar de venderlo y recuperar gran parte de la inversión que realizaron por él. Ansu Fati es el futbolista que más promete en el Camp Nou y sin duda hay que dejarle vía libre por delante para que no se estanque ya que es un jugador impresionante y puede llegar a convertirse en el relevo generacional de Leo Messi pero si existe un futbolista en la plantilla que amenace su continuidad esto podría irse al traste y terminar por estancarse en cuanto a Carles Pérez también puede actuar por la banda izquierda por lo que puede complementarse con Ansu y no ser competencia directa ni chafarse la proyección el uno al otro en definitiva el problema que existe a día de hoy en el Barça es Dembélé quien no está siendo como se esperaba y encima sus lesiones están retrasando todavía más su explosión y para más Inri ahora está cortando la progresión a dos canteranos con muy buena pinta por tanto chicos nos gustaría saber vuestra opinión al respecto ¿estáis de acuerdo en que Dembélé debería salir del Barcelona? ¿o pensáis que no? vamos ahora a hablar chicos de un canterano de Carles Aleñá y es que el Betis está trabajando a toda prisa para ficharlo en enero y es que Carles Aleñá es uno de los futbolistas del Barcelona que podría salir en este mercado de fichajes el centrocampista ha vuelto a contar estas últimas semanas ha estado durante varios meses fuera de la rotación de Valverde precisamente por esto podría marcharse cedido o traspasado con opción de compra en busca de más minutos el Real Betis parece el equipo que está mejor colocado para lograr su préstamo o incluso su fichaje pero el conjunto verde y blanco no las tiene todas consigo ya que hay otros clubes importantes que suspiran por hacerse con el canterano el Milan, el Getafe o el Inter también están tras el de Mataró y están apretando para poder convencerle ante la competencia que hay los béticos según Mundo Deportivo están trabajando a contrareloj para convencer al jugador de que la mejor opción para él es jugar en Heliópolis el de Maresme saldría cedido o traspasado con opción de compra según la oferta que llegue por él el Betis que ya estuvo tras él en verano y que estuvo a punto de lograr sucesión no quiere que nadie se le adelante y su idea sería convencer a todas las partes antes de fin de año los andaluces estarían trabajando ya para que el Barça, Aleñá y sus agentes vean con buenos ojos su propuesta y poder contar con el mediocampista desde comienzos de enero estos primeros meses de competición no están siendo nada buenos para los de Sevilla y por eso quieren reforzarse pronto para que Rubi pueda encajar sus nuevas piezas cuando antes el canterano azulgrana que cumple años el 5 de enero parece que en el caso de tener que salir del Camp Nou preferiría jugar en España a irse a otro país como por ejemplo Italia aunque la oferta del Inter pueda ser más jugosa Aleñá podría preferir la del Betis por una cuestión de proximidad su pareja está embarazada y no vería claro marcharse lejos de España en estas condiciones los sevillanos tendrían las de ganar por este motivo aunque todavía deben negociar con todas las partes para cerrar el acuerdo además el estilo de juego de los verdes y blancos casaría perfectamente con el de Aleñá algo que podría ayudar en su adaptación por tanto chicos vamos a ver si finalmente se cierra la cesión con el traspaso de Aleñá el Betis ya lleva la noticia muchos días en los medios de comunicación pero no acaba de cerrarse por eso ahora el Betis ya trabaja a contrarreloj para contratar a Aleñá vamos a hablar ahora chicos de los posibles fichajes del FC Barcelona y es que el Barça puede fichar a un jugador por línea el próximo verano del año 2020 en las oficinas del Camp Nou nunca se acaba el trabajo por más que estemos actualmente a mitad de temporada y que los retos más emocionantes estén todavía por disputarse en el Barça siguen echando la mirada hacia el horizonte y planificando la próxima campaña a sabiendas de que Leo Messi Suárez Piqué Busquets y el resto de pesos pesados no estarán para siempre en el club buscarán relevos de presente y futuro en los últimos años ya se ha intentado fichar a jóvenes cracks que empezaran a marcar el cambio de ciclo en la plantilla principalmente con nombres como Frenkie de Jong Griezmann Dembélé Lenglet Semedo Junior Firpo Coutinho Arthur y compañía unos fichajes salieron muy bien otros no tanto y hay algunos que todavía pueden demostrar mucho y coger galones de manera progresiva sea como sea el Barcelona está decidido a renovarse con el paso del tiempo y el próximo verano llegarán más caras nuevas a la plantilla del primer equipo según se asegura desde el diario Sport el Barça podría acabar reforzándose con un fichaje por línea con la portería más cubierta con Ter Stegen Neto y jóvenes arqueros de la Masía el objetivo es acertar con todos los fichajes que lleguen en el eje de la defensa está bien cubierto a día de hoy por Piqué Lenglet y un Umtiti que parece haberse recuperado de sus problemas físicos con la incertidumbre de cómo evolucionará la progresión de Araujo y Todibó sin embargo el Barça no descarta el fichaje del nuevo central de presente y futuro como tampoco lo hace para reforzar al lateral derecho en el centro del campo destacan objetivos como Fabián Ruiz y Sensi además de otros jugadores que puedan restar responsabilidades a Sergio Busquets y jueguen por delante de la defensa Rakitic y Arturo Vidal podrían hacer las maletas al término de la presente temporada y el Barça se reforzará con uno o dos centrocampistas jóvenes y de gran talento por último la delantera es una de las zonas mejor cubiertas con la MSG Dembélé y jóvenes promesas como Ansu Fati y Carles Pérez también están presentes sin embargo el nombre de Neymar sigue sobrevolando el Camp Nou y si no llega finalmente el brasileño podría hacerlo Lautaro Martínez el delantero argentino se ha convertido en uno de los jugadores más seguidos por la Secretaría Técnica del Barça y aunque el precio es un gran handicap en el club están convencidos de que apostar por su llegada sería un acierto total como lo fue en su día el fichaje de Luis Suárez y es que aquí lo hemos dicho en el canal chicos valdría la pena pagar los 111 millones de euros por un jugador que aunque es joven ya no es una promesa sino que es un jugador contrastado en Europa nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto y ya para finalizar chicos vamos a hablar del inquietante detalle navideño de Arturo Vidal que ha sorprendido en Barcelona y es que el chileno ha querido compartir un año más sus festejos navideños en redes sociales el chileno que suele estar muy activo en estas plataformas ha mostrado el habitual árbol de navidad omitiendo un curioso detalle en 2018 coincidiendo con su llegada a Barcelona Arturo adornó su casa con el tío el tío es una figura emblemática navideña muy tradicional en Cataluña que representa un tronco que al golpearlo y cantar en estas fechas tan señaladas deja regalos para los más pequeños la anécdota de la cual se hizo eco en el diario Sport causó mucho revuelo en redes y en medios sobre todo en Chile no deja de ser un detalle por parte de Arturo contar con esta tradición catalana dentro de sus fiestas algo que siempre gusta al aficionado este año sin embargo Arturo ha optado por una escenificación navideña más formal omitiendo el tío este detalle en unos momentos en los que su futuro en el Barcelona está en el aire es bastante destacable por tanto chicos vamos a ver qué es lo que pasa con Arturo Vidal que tiene varias ofertas para salir del Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias!